En el programa anterior te contamos acerca de la primera edición de Mobart Market, esta innovadora feria de arte moderno que se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental Nordelta los días 3, 4 y 5 de julio. Contará con la participación de múltiples artistas plásticos que pondrán a la venta sus obras a beneficio de Judaica Norte y la Casa Ángelman. Pero hoy queremos que conozcas más acerca de la función de Casa Ángelman. Casa Ángelman es una ONG que reúne y asiste a familias con hijos con síndrome de Ángelman en Argentina y lo hace desde un abordaje que contempla tanto su cuidado y desarrollo físico y mental como el espiritual. En Casa Ángelman se forma profesionales y médicos de todo nuestro país y es centro de referencia y difusión del síndrome de Ángelman en países de habla hispana. El síndrome de Ángelman es un desorden neurogenético en el cromosoma 15 de difícil diagnóstico que suele confundirse con autismo o parálisis cerebral. Sus características físicas son retraso mental, ausencia del lenguaje oral, ataxia motriz, epilepsia, apariencia feliz y test clara. Las características emocionales son sociabilidad, les gusta el agua, buscan divertirse, son pícaros y sonrientes. Nosotros nos acercamos a Casa Ángelman recién diagnosticados, hará un año, María Paz tiene ocho años. Dante es un angelito de nueve años, recién este año lo pudimos escolarizar. Fue una desidia de años de buscar escuelas, de golpear puertas y siempre tener la misma respuesta, que no se podía, que no tenía las herramientas que él necesitaba. María Paz era una nena que estaba muy enojada con ella misma, era algo que realmente nos preocupaba porque la veíamos que nos quería contar cosas pero no tenía manera de transmitir lo que ella nos quería decir. Estaba solo en casa, aunque iba a un centro terapéutico hasta el mediodía, era la computadora, la tele, pero no tenía amigos. Hoy, ya casi un año, recibimos el primer informe y más que sorprendidos. Como familia tenemos más vida social. En base al amor incondicional que ella tiene acá, yo creo que fue como un haz de luz, como un camino que nosotros tantos años estuvimos esperando. Él lo intenta todos los días, lo intenta, lo intenta hasta que lo logra. Eso es lo que Dante nos está enseñando a nosotros. Lo voy a intentar, a no quedarte con el no se puede. Esto recién empieza. Y recuerde que la generosidad y la solidaridad son contagiosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!